La mando 1, 2, 3 Le doy dos alternativas O habla o cuelgo Ay María, no voy a saber yo quién es Ve, decime porque yo no tengo ni idea Qué tan raro que cada que te llaman a vos Y yo estoy al lado tuyo, suena el teléfono y no hablan ¿Quién va a ser la muda? Con razón, no le oigo No sería capaz de vivir en un apartamento Mi casa es una biblioteca En mi casa tengo todos mis cuadros, mis cosas, mi música No cabría, tendría que ser un apartamento de 1.600 metros cuadrados El blanco realmente ha sido una elección Aunque algunas veces hemos mirado hacia los colores y algunas mezclas como de los azules mexicanos O esos colores como... Tierras, ocres Tipo de ocres, etcétera Nosotros en nuestra vivienda, que no puede faltar el amor Hola, un saludo para Metro Cuadrado Me encanta esa publicación, no me la pierdo Realmente son unos observadores de las maneras como la gente se relaciona con el espacio Y además unos analistas pues de todo lo que pasa con su comportamiento económico, etcétera De verdad que vale la pena Además son metiditos, ¿no? Se meten a mirar las casas de la gente Muy bien, no, nuestro amor y nuestro saludo para Metro Cuadrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!